El patinador mexicano se subió a lo más alto del podio en Barranquilla 2018 tras hacer un tiempo de 24.346 en la categoría de 300 M contra reloj masculino. El patinador mexicano logró colgarse la medalla de oro en patinaje de velocidad en la categoría 300 M contra reloj masculino en Barranquilla 2018. El patinador mexicano hizo un tiempo de 24.346 segundos, superando a los venezolanos Juan Sebastián Guzmán, 24.372, y Edwin Estrada, 24.397, quienes se quedaron con la plata y el bronce de esta prueba. Con la presea dorada de Jorge Luis, la delegación mexicana llega a la décima medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.